Bueno, buenos días. Gracias por venir. Estamos, como bien ha dicho Irene antes, en la renovación del convenio con el Consejo Regulador de la Alternación de Origen Torta del Casar. Creo que es el quinto año ya que lo estamos haciendo. Para nosotros, como siempre decimos, es una gran satisfacción y un gran orgullo llevar el nombre de los productos extremeños fuera de la región. Y creo que, en este caso, es uno de los mejores productos que tenemos, no solamente ya en Extremadura, sino en España y, yo diría, en casi todo el mundo. Yo, que soy un gran quesero, creo que es uno de los productos más ricos que podemos tener en la tierra. Entonces, nada, agradecerle a la Administración Torta del Casar la colaboración, porque sin ellos, sin todas estas empresas que colaboran con nosotros, pues el club no podría seguir hacia adelante. Tenemos que agradecer siempre a todas las empresas que colaboran con nosotros y, en este caso especial, a la regulación de la Administración de Origen y Protegida de Torta del Casar. Nada más, pues agradecerles la colaboración. Esperemos que sigan mucho tiempo y, nada, vender la torta del casar para nosotros es una satisfacción y un orgullo vender los productos extremeños. Agradecer también al Cáceres Baloncesto la oportunidad que nos brinda también de llevar el nombre de la Denominación de Origen Protegida del Casar fuera de nuestro territorio. Es una de las labores más importantes que tiene la Denominación de Origen, el lograr que la torta del casar esté presente no solamente en Cáceres y Extremadura, donde ya es muy conocida, sino a lo largo de todo nuestro territorio. Por eso es una de las apuestas principales que hace el Consejo Regulador por el Cáceres, ya que es la liga en la que milita en la LED Oro. Nos permite llevar nuestra torta del casar más allá de lo que es el territorio extremeño. Es muy importante cuando hacemos esos viajes, cuando salen fuera de la comunidad autónoma y cuando llevan la torta del casar a distintos pabellones y a distintos recintos, donde nos interesa a nosotros esa promoción. Quinto año consecutivo en el que hacemos el convenio y, bueno, creemos que esta promoción que hacemos con el logotipo de la Denominación de Origen Torta del Casar en la equipación, que es uno de los principales elementos promocionales que tenemos, y luego otra serie de actividades, el tema de las canastas, cuando lo trabajamos aquí, para los premios que le damos a los que encestan, la retransmisión también del partido a través de la red de televisión, que también sale nuestro logotipo y sale nuestra torta del casar. Creemos que es un convenio que nos viene muy bien a los dos. Sí, realmente, para el Consejo Regulador, el deporte inicialmente no ha sido una de las áreas donde más se ha trabajado. Tenemos otro sitio donde hemos focalizado, pero, lo digo, sobre todo el tener al equipo baloncesto en la Liga de la Euro, que nos permite salir fuera de Extremadura y hacer promoción de la torta del casar fuera de Extremadura, lo que nos lleva a este convenio. Seguimos apoyando también a ese otro equipo en lo que va preparando para otros jugadores que puedan subir a la Liga de la Euro, el Torta del Casar, que, bueno, que parece que este año ya se nota que está más asentado respecto al año pasado por el primer año de presentación. Y seguiremos esa medida apoyando al baloncesto. Buenos días a todos. Soy Sergio Pérez, gerente, director deportivo, director de marketing, chico para todo el club. Gracias por venir al acto que exhibe la renovación del vínculo que tiene el Cácer Ciudad Baloncesto con la torta del casar. Para nosotros, al final, no voy a decir mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora. Es un orgullo poder seguir contando con este tipo de apoyos francamente importantes para lo que es la estructura de club, estructura de club, estructura a nivel deportivo, a nivel de poder seguir creciendo, dar pasos adelante en lo que es este proyecto. Al final, lo que estamos buscando es que todas aquellas empresas que tengan a bien colaborar con el club tengan esa relación con el deporte, con lo que es hábitos saludables y práctica deportiva. Bien, me ha dicho Javier, que a lo mejor ellos en el tema deportivo no ven como uno de sus ámbitos prioritarios, pero yo entiendo y agradezco que se han decidido por apoyar lo que es el proyecto del Cácer Ciudad Baloncesto a nivel profesional con el Leboro, a nivel de Cantera, con el torta del casar de Liga Eva. Y, bueno, al final, nosotros lo que estamos buscando es intentar dar soporte a la torta para que vaya más allá de lo que es Cáceres, más allá de la región de Extremadura, más allá de España, más allá. Porque, al final, pues estamos hablando de un producto que es de primerísima calidad, reconocido en todo el mundo. No hace falta más que ir a cualquier tipo de feria gastronómica que allí estará y es reconocido como tal. Y, bueno, obviamente, a nivel deportivo es algo que nos da mucho. Al final, tenemos que gestionar una serie de recursos para poder dar pasos adelante, como he dicho antes. Y el apoyo, sin duda, a la torta del casar es bienvenido, agradecido y espero que se siga durante muchísimo tiempo. Así que, nada, únicamente agradecer a Javier. Otro año más estar con nosotros y yo creo que ya solo toca firmar convenio y ir a parante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!